¡Ay, wey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero. ¡Ay, wey! Es Noé en cabina, desde Nicolás. que en verdad toca pachanga, este en la única charanga, que en verdad toca pachanga, ají, ají picante, viene mi descarga, ají, ají picante, viene mi descarga. ¡Ay, güey! Es no en cabina, desde Nicolás Rompero. ¡Adiós, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!